Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandar un saludo a todas estas personas que han comentado en mi ultimo video pidiendo un saludo o han dejado algún comentario y a los que se han sumado como nuevos suscriptores lo aprecio muchisimo gente, de verdad todo aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos y si no son nuevos comenten y salen también todo aquel que no este suscripto al canal lo invito a que se suscriba para no perderles ninguna sensibilidad es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde les traigo la sensibilidad de Scopped uno de los mejores jugadores del mundo con mando así que arrancamos arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada pasamos con la zona sin uso del mando se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% que es cuando movemos al personaje y la zona sin uso del joystick derecho en un 8% que es la de la vista tanto para apuntar como editar pasamos rápidamente con los controles de Scopped en donde tiene el correo automático con mando desactivado les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva solo el personaje construir inmediatamente activado editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 y la vibración desactivada pasamos con lo que todo está buscando Scopped tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x2,4 que es dentro de toda la media y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo puso un poquito más bajo en un x2,2 para que la edición sea más controlable por eso recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando pasamos con la zona sensibilidad de la vista en donde Scopped tiene la velocidad horizontal de la vista en 46% y en la vertical 44% un poquito más bajo para que sea más controlable el movimiento los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza por lo tanto los tienen 0% el tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza y el potenciador instantáneo al construirlo tiene desactivado ya que tiene por encima del x2 la construcción todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus pasamos con el aimbot de Scopped que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 11% y la velocidad práctica de apuntar con la mira también en un 11% pasamos con la sensibilidad avanzada en donde Scopped utiliza la curva de control de la vista en lineal la asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar pero obvio esto queda a su criterio y como más se sientan cómodos soy un jugador no scuff, no clown ni nada solamente juega en un mando de PS4 normal como calculo o juega la mayoría recomiendo editar con el L3 cambiar de modo con el círculo poner trampas y camas elásticas con el cuadrado en la parte de edición restablecer con el R1 y confirmar con el círculo hasta acá toda la configuración espero que les sirva voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben no se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré y gente nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!